que felmes tonto hay fallos tontos y tontos que cometen fallos otra vez tío y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. Ya está, ya está. Gigi. Me ha costado. Me ha costado un poco. No, no, es el tiempo. Llevo media hora aquí. Pero, sobre todo, me ha costado porque no me gustan nada los nine circles, pero bueno, era un nivel que me tenía que pasar tarde o temprano, así que ya está. Me ha costado 361, tenía 200 antiguos, así que en realidad me ha costado unos 160, más o menos. Pero bueno, Gigi, Joureike, delgente, alfa. Ahora voy a ponerlo por aquí. Joureike, delgente, delgente, alfa. Joder, coño. Llevo 1150. Y listo. No he hecho directo porque, o sea, he estado 30 minutos entre practicarlo desde cero y pasármelo, o sea, es que no ha sido nada, realmente. No es un número tan importante. Así que, bueno, pues ya estaría. Gigi.